Música Sanvil Paraguaná premia el esfuerzo de más de 90 niños que se han destacado a través de todas esas excelentes calificaciones durante el año escolar correspondiente al 2014-2015. Se les espera un día de diversión, de disfrute y de muchas sorpresas. Es una actividad que se realiza el Sanvil a nivel nacional en las ciudades Caracas, Valencia, Margarita, San Cristóbal, Marquisimeto y hoy le tocó el turno a Paraguaná. Alumnos entre 6 y 10 años recibirán sorpresas de parte del Sanvil Paraguaná, cortesía de Cinex y Family Train. De las instituciones educativas, Escuela Bolivariana José Victoriana Riera, Escuela Bolivariana José Facamejo y Aura Medina de Ventura. Música 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 Aquí estamos justamente en las salas de Cinex para disfrutar de unas 5 películas para nuestros homenageados del día de hoy, donde Sanvil premia tu esfuerzo. A ver qué tal se sienten niños. Música 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 Música